...un tipo de profesionales que ahora una a una vais a ir conociendo y que trabaja todo el año para proporcionar la igualdad y erradicar la violencia del género acompañando y protegiendo a las mujeres que la sufren. Yo no tengo más que deciros, quiero también agradecer al teatro Voces de Mujer que nos va a presentar su nueva función Gloria Fuertes Mujer de Verso en Pecho, creada para conmemorar su centenario y seguro que nos hace disfrutar de una tarde con las que son todas sus actuaciones extraordinarias. Muchísimas gracias a todos. Como ha dicho la concejala, queríamos aprovechar esta oportunidad de inicio de curso para presentaros a todo el equipo de la concejalía de mujeres que son las personas responsables de desarrollar todas estas actividades que estáis viendo aquí. Entonces ir subiendo y os voy nombrando. No. Pues María Luisa Simarro es la abogada de un punto de violencia. La de la que veis es la primera organización de la sociedad. Chusa Agudo que es la trabajadora social también del punto de violencia. Y María Álvarez que es la psicóloga del punto de violencia. Chusa Agudo que es la administrativa de la concejalía de la concejalía de la concejalía. Chusa Agudo que es la directora de la concejalía. Muchísimas gracias a todas y que con toda esta información, además de que participéis en nuestras agilidades, también nos ayudéis a llevar la información a todos los rincones de Torrejón. Simplemente eso. No os hacemos esperar más porque estáis esperando la presentación de Voces de Mujer. Maribel de López, Juana Sánchez, María Antonia Castro, Carmen García González y la colaboración especial de Víctor Paena, poniendo música al espectáculo. Con el apoyo de Katy Fernández y con el texto escrito por Francisco Arriero. Voces de Mujer están encantadas de participar en este acto de presentación de los recursos y talleres de la concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Azor. Para mí es un honor también presentar esta noche a una poeta maravillosa a la que muchas personas conocimos a través de sus libros para niños y niñas y de sus apariciones en radio y en televisión. Una poeta que también escribió poesía para personas adultas y poesía social, que no tuvo siempre el reconocimiento que se merecía. Hablo de Gloria Fuertes, que este año cumple 100 años. Y para celebrar este aniversario en la concejalía de Mujer no se nos ocurrió nada mejor que invitarle a venir a Torrejón a este acto. Al principio nos miraron como si hubiéramos perdido la cabeza, pero después entenderán que sabíamos lo que hacíamos. Tengo que decirles que no fue nada fácil poder traer a Tío y a Gloria Fuertes. Primero tuvimos que conseguir su contacto a través de una persona cuya identidad no podemos revelar y después, cuando por fin le hicimos la propuesta, nos dijo que de ninguna manera. Que Torrejón le pillaba muy atrás mano y que además le habían dicho que aquí teníamos unas costumbres rarísimas, que mojábamos las patatas en tanto de berenjena y que íbamos a correr la tortilla. Y que además estaba súper ocupada terminando un verso que contaba la historia de una cucaracha que se convertía en persona. Pero como le conocemos y sabemos de sus debilidades, le dijimos que aquí en Torrejón, en la concejalía de Mujer, hay muchas personas que están dispuestas a aplaudir mucho y abrazarlas mucho al final de los actos. Que no se preocupara, iríamos a buscarle a su casa para que viniese hasta aquí y también que al final de los actos invitábamos a las actoras a tapear y a tomar cerveza. Y claro, eso es la convención y aquí está. Así que un aplauso muy grande para recibir a Gloria Fuentes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué nervios. Toda la vida dando cùngos por el mundo y todavía me pongo nerviosa cuando subo a un escenario? Entiéndanme que no es por ustedes. Es que me pongo como un plan cuando tengo que hablar de mí. Pero parece ser que para eso me han invitado las amigas de la Concejalía de la Mujer. Permítanme que me sientan. Ustedes me van a perdonar, pero me he traído unas notas para no olvidarme de nada que quisiera no contarles. Pero no se preocupen, porque si me dejo arrastrar por mis desvalidos, ellas se pondrán a gritar como almas que llevan y hablo. ¿Que de quién hablo? Pues de unas voces que me resuenan dentro de la cabeza cada vez con más fuerza. Mi médica me mira raro cuando se lo cuento, pero yo sé que son ellas, las mujeres de mi vida. Unas veces son Chelo y Phyllis, las que me refrenden, y otras veces son Carmen y Mara, quienes me gritan al oído. Gloria, no empieces. Ve al raro porque toda esta gente ha vivido a escuchar la historia de tu vida. Gloria, céntrate y ten cuidado con lo que puedas. Gloria, no hables de la guerra, ni del miedo que pasaste. La gente está cansada de historias que nos viste. Gloria, no creas que esta vez nos vamos a callar. Al público puedes engañarte, pero a nosotras no. Somos tu biografía. Todo lo que no hice. Lo que me falla es la verdad. He contado tantas mentiras sobre mi vida y las he explotado con grandes verdades que ya casi no distingo unas de otras. Ya, ya, entiendo muy bien la cara de extrañeza, la que tienen todos ustedes. Yo no debería estar aquí, ¿verdad? Pero claro, es lo que les decía antes, que he contado muchas mentiras. Venga, que se lo cuento. Aunque les advierto que esto ha sido un secreto hasta ahora. Yo estoy aquí porque falsifiqué mi certificado de defunción, como lo oye. Fue una cosa rara. Lo hice en casa sin querer, como jugando, pero colo. Hasta me hicieron un entierro, al que asistí muerta de risa con una gran pavela amarilla. Pero, Gloria, eso lo ibas a contar al final. No tienes arreglo. Vale, vale. Es verdad. Ustedes han venido a escuchar la historia de mi vida. Y en estos casos, siempre, 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 es mejor empezar por el principio. Ya saben que soy gala. Una gala pobre que nació en Lavavies en 1917. Mi padre era con Sergio y llevaba un uniforme. Y mi madre era una cosculera que limpiaba casas en sus ratos libres. Ya saben que hay gustos para eso. Ay, mi madre. Todavía la recuerdo recorriendo las habitaciones de nuestra casucha como un tornado, a cuyo paso quedaba todo limpio y colocada. De vez en cuando, dejaba de girar sobre sí misma. Se paraba, me miraba a los ojos y me preguntaba. Gloria, hija, ¿pero por qué te tienes que vestir siempre como un chicazo? Yo no sabía qué decir. Me escabullía con otra pregunta. Madre, ¿por qué lloras siempre? Ay, hija mía. Es por ángelir. Tu hermana pequeña. Es que no te acuerdas. Se lo subió. Lo atropelló un coche. De veras que no te acuerdas. Pero también yo lo corto. Así me crié. En una chabola a ras de tejado. Sin luz y agua corriendo. Gloria Fuentes nació en Madrid a los dos días de edad. Pues fue muy laborioso el parto de mi madre. Que si se descuida, muere por vivir bien. A los tres años ya sabía leer. Y a los seis ya sabía mis lances. Pero era buena y delgada. Alta y algo enferma. En el colegio no me fue muy bien. Me echaron de tres por contestona y por coleccionarte. Pero no crea. Comencé a escribir muy temprano. Mi madre se lo contaba a las vecinas enfadada. Y ahora le da por escribir. Como si no tuviera bastante con él. Pero un día ocurrió un milagro. La profesora de lengua le dio en alto mi ejercicio de redacción. Y mis compañeros aplaudieron. No me lo podía creer. Casi me hago pis encima. Existe un hormiguero que tiene cinco mil millones de hormigas. Este hormiguero se llama Tierra. Y sus hormigas se llaman personas. Muchos de estos seres no son hormigas. Y lo que es peor, no son personas. En el hormiguero, la mitad de las hormigas trabajan y comen mal. Para que la otra mitad no trabaje y no pase bien. Y me pusieron un miedo. Y pasaba las tardes sentada en un barco de la calle Urbana. Con un niño que se llamaba Miguel Gila. Matándonos de risa a los dos. A mí me gustaba Miguel. Pero era muy chiquito. Pero eso es otra historia. Y en esas me crecieron las tetas. Así, como lo oye, en un pispás. Terminé los estudios primarios. Y mi madre me apuntó a la escuela de educación profesional de la mujer. Aprendí un montón de profesiones. A donar, a cocinar. A cocinar, puericultura, corte y confesión. Finalmente tu madre cedió y te apuntó a clases de gramática y literatura. Pobrecita, pobrecita, ¿con qué cara te miraba cuando te escuchaba recitar poemas mientras tendía la ropa? En esos momentos miraba al cielo y le decía a ese Dios que nunca había hecho nada por ella. Señor, señor, ¿por qué me has enviado esta hija tan rara? Poco después, mi madre se murió. Ella sí lo hizo de verdad, toda ella. Y yo me tuve que poner a trabajar. Sirviendo, cuidando niños en una bubería y hasta de contable. A mí, que me gustaban los cuentos, me pusieron a hacer cuentas. A los nueve años me pilló un carro. Y a los catorce me pilló la deuda. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla. Pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarle a plazos una flor natural, como las que le dan a teman algunas veces. A partir de lo de las tetas, ya sabes, pues tuve dos novios. Pero me sugeron a poco. Unos militares se cansaron de ver gente libre, besándose por la calle y la liaron. Mi primer novio era un soñador anarquista. Se llamaba Manolo. Lo mataron los fascistas. Mi segundo novio se llamaba Eugenio. Era médico, de derecha y pacifista. Fue una locura en el Madrid de aquellos años. Nadie lo entendía. A Eugenio lo cusilaron una madrugada sin luna. Los nuestros. La guerra. La maldita guerra. Los asesinos. Los malditos asesinos. ¿Te acuerdas, Gloria, de que una mañana, después de una noche en vera escuchando el estallido de las bombas, te levantaste muy temprano para escribir un poema con letras muy grandes en las paredes de tu bar? Nos contaste mil veces que el primer verso decía, te matan y después piden perdón al cadáver. ¿Te acuerdas que habías pensado terminar el poema llamando criminales asesinos a quienes habían fusilado a Manolo y asesinos criminales a quienes mataron a la gente? Pero me arrepentí. Pensé que mis vecinos bastante tenían con las bombas y que se iban a enfadar si una loca despintaba las paredes. Guardé el poema en un cazón. Hice lo mismo con mi primer libro de poemas, Isla Ignorada, que terminé a los 17 años, pero que no publiqué hasta 1950. Y mi aversión hacia quien utiliza las banderas para golpearse en la cabeza o para construir muros y fronteras. No olvido cuantos rojos y negros corríamos delante de los grises. O viéndoles verdes cuando rojos y verdes. Ten grabamos. Tengo los azules de camisa bordada en rojo a tío. Tengo los azules de camisa bordada en rojo a tío. Páginas amarillas le doy, para encontrar un pontadero que no me clave. Siempre con los colores acuesta, siempre con los colores en la cara. Por la vergüenza de ser honesta, siempre con los colores en la cara. Azul contra rojo, negro contra marrón, como si una fuera un alí o unido. Azul contra rojo, negro contra marrón, como si una fuera un alí o unido. En este hogar sin familia, infierno refrigerado, lleno de libros y libras, chocolate aporillado. No se oye, venga, a comer. Y por la noche, la sopa, deja de escribir, mujer, no te tomes otra copa. No se oye, no se oye nada. Nadie me acompaña, nada. Vivo como una reina, ahogada. Nada, nada. Pero después de tanto dolor, conocí a Ché y me encardilaron sus ojos verdes. Era maestra, pero fue depurada después de la guerra. Le decían a una, usted es roja y no puede seguir siendo maestra. Y tú les contestabas, pero si va todos los domingos a misa. Y el funcionario respondía, pero utilizaba el método Montessori y tenía un libro de Ginés de los Ríos en el cajón de su mesa. Un día nos reencontramos y me puse más contenta que unas casas de veras. Qué años aquellos. ¿Te acuerdas de la casa en la que vivíamos con mi madre? Estaba cerca de un matadero y nuestros amigos no querían venir a visitarnos porque no podían soportar el mal olor. Es una locura, pero nosotras fuimos felices allí. ¿Te acuerdas de esos largos paseos en los que hablábamos de cosas misteriosas y de cómo la gente nos miraba cuando salíamos al campo a hacer gimnasia? Sí. Creamos una pequeña sociedad secreta con solo dos socias. Tú y yo. Claro que me acuerdo, querida Chelo. Regustando entre mis papeles he encontrado algunos de los poemas que le dediqué. Poemas de versos apasionados. Tengan en cuenta que a las poetas primerizas enamoradas nos sobra pasión y nos falta contención. Cuando apareciste, aún en invierno, el trueno que se armó en mi silencio, se revolucionaron mis manos, asaltaron tu cuerpo. Fui agresiva hasta la ternura. Conquisté el territorio de tu alma. No hubo vencedores ni vencidos. Nos abrazamos para siempre, juntando nuestras zonas. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Por favor, no me pregunten qué quería decir con lo de juntando nuestras zonas. Pero no importa. Chelo se merecía ese poema y todos los besos que le prometí. Estuvo a mi lado hasta el final. En esos años seguí escribiendo y comencé a publicar mis historias para niños y niñas en revistas infantiles. También escribía poemas, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y un día alguien los leyó y dijo, esta chica tiene madera. Y me presentaron a un montón de poetas de esos modernos. En 1942, un tal Carlos, el mundo de hoy, me llevó a una reunión de escritores y conocí a unos locos muy locos, como Fernando Alaván. Me lo pasaba en grande con ellos. Nos llamaban los jospistas, que era como llamarnos surrealistas castizos, digo yo. Pero a mí me daba igual las etiquetas, porque yo escribía lo que me daba la real gana. Trabajo en un periódico. Pude ser secretaria del jefe. Y solo soy mujer de la niñez. Sé escribir. Pero en mi pueblo, no dejaré escribir a las mujeres. Mi vida es sin sustancia. No hago nada mal. Vivo pobre. Duermo en casa. Viajo en metro. Como un caldo y un huevo frito. Para que lo digan. Compro libros de viejos. Me meto en las tabernas. También en los tranvías. Me cuero en los restaurantes. En los teatros. Y en los salvos me listo. Hago. Hago una vida sin sustancia. No me entiendan mal. Pero un día me cansé un poco de tanto poeta con bragueta. Y con un par de mujeres fundé el grupo Versos con palas. Y claro, nos tomaron una risa. Y nosotras nos reímos aún más. Porque nos parecían ridículas y burlas. Pobres idiotas. Hago versos, señores. Hago versos. Pero no me gusta que me llamen poetisa. Me gusta el vino como a los salvaniles. Y tengo una asistenta que habla sola. Este mundo resulta divertido. Pasan cosas, señores, que no expongo. Serán casos. Siempre, aunque nunca, serán casas. A los pobres que no pueden dar traspasos. Sigue habiendo solteras con su perro. Sigue habiendo casados con querida. A los despotas duros nadie les dice nada. Y lo vemos que hay muertos. Y pasamos la hoja. Y nos pisan el cuello. Y nadie se levanta. Y nos odia la gente. Y decimos, la vida. Esto pasa, señores. Y yo debo decirlo. También fueron años de introspección. De mirarme hacia adentro. Se lo quise explicar tantas veces a Chelo. Pero fue imposible. Ella no quería escuchar. Y a mí me costaba decirle que ya no la quería como antes. Y nos fuimos distanciando. No es cierto. Ella siempre dejó la puerta de su cuarto abierta. Fui yo la que me enterré en mi isla. Soy coca que no me entiende. Rodeada de nada. Sola. Sola. Hay aves en mi isla relucientes y pintadas por ángeles pintores. Hay fieras que me miran dulcemente. Y venenosas flores. Hay arroyos poetas. Y botes interiores de volcanes dormidos. Quizá haya algún tesoro muy dentro de mi entraña. Quién sabe si yo tengo diamante en mi montaña. O tan solo un pequeño pedazo de carbón. Los árboles del bosque de mi isla. Soy vosotros. Mis versos. Qué bien sonáis a veces. Si el gran músico viento os toca. Cuando viene el mar que me rodea. Esta isla que soy. Si alguien llega. Que se encuentre con algo. Es mi deseo. Manantiales de versos encendidos. Y cascadas de paz. Es lo que tengo. Un hombre que me sube por el alma. Y no quiere que llore mis secretos. Y soy tierra feliz. Que tengo el arte de ser dichosa y pobre al mismo tiempo. Para mí es un placer ser ignorada. Isla ignorada del océano eterno. En el centro del mundo. Sin un libro. Sé todo. Porque vino un mensajero. Y me dejó una cruz para la vida. Que para la muerte. Me dejó un misterio. Espera. Espera Gloria. Ahora voy a hablarlo. Has contado lo de Chelo. Pero no lo nuestro. Me llamo Phyllis Storm. Nací en Pensilvania. Y vine a España a trabajar al Instituto Internacional de Madrid. Allí fui profesora de inglés de Gloria. En esos años era como un osito de peluche. Pero estaba muy perdida. Nos hicimos amigas. Y luego pasó lo que pasó. En fin. Y fue yo. Con entres en de esta noche. No te preocupes Gloria. Solo voy a leer el poema que me dedicaste. Éramos de cáñamo dos cuerdas. Al mirarnos hicimos una trenza. Ya no somos dos cuerdas. Ahora somos una loca. Sí, por favor. ¿Qué van a pensar estas personas? Es verdad. Te conocí, americanita mía. Y contigo encontré la cabeza que tenía perdida. Me enseñaste a no tener vergüenza. A sentirme una mujer amada. Me hablabas de los derechos de las mujeres. Y de la necesidad de luchar juntas. Me hablabas de escritoras que no conocía. De viajeras. De penitesilera reina de las amazonas pensando el arco. De pintoras, escultoras y arquitetas olvidadas por la historia. Me enseñaste a mirar. Me enseñaste a ver. Ahora voy a contaros cómo fue que los gusanos que mantenía con hojas de molera en una caja vacía de jabón se me convirtieron en bolas alargadas de colores. Y cómo después yo los vi trasfigurarse en mariposas. Y esto sucedió porque era mayo el sol y los insectos son así de mágicos. Luego os contaré cómo Eloisa Muro, cuarta querida de Cervantes, fue la que escribió el Quijote. Porque yo, tan mínima, sé tantas cosas y mi cuerpo es un ojo sin fin con el que para mi desventura veo todo. ¿Te viniste a vivir contigo? Sí. A la casa que construí en un pobrecito de la sierra, de Madrid. ¿Cómo te acuerdas? En esa casa compartimos tantos sueños. Juntas creamos una biblioteca infantil ambulante que llevaba libros a los pequeños pueblos de la zona. Nos sentíamos herederas de las misiones pedagógicas. Tú eras Lorca y yo tu Margarida sí. No fuiste todo para mí, Filiz. Solo tengo mis versos para agradecerte a Rillo Sánchez. Gracias por haberme hecho ser humano. Podrías haberme hecho rana o vaso y habría que verme de rana gorda y cantando o vaso de vidrio grato. Podrías haberme hecho nube de paso o triste portuga o lagarto y me hiciste poeja y despacio. Gracias por no haberme hecho legionario y además gracias por no soltarme de la mano. Luego me conseguiste esa beca como profesora de literatura en la Universidad de Pensilvania. Menudo regalo. Quisiste que conociera tu mundo, el país en el que naciste. Mi etapa en la universidad fue increíble. Fue fascinante enseñar lo que no sabía. Fue mágico encontrarme con unos alumnos y alumnas que los primeros días me miraban como a un bicho raro. Y después me aplaudían al terminar las clases. Además en Estados Unidos escribí mucho, sin parar. Escribo sin modelo, aunque salga. Escribo de memoria, de repente. Escribo sobre mí, sobre la gente. Como un tráfico juego sin cartas, solitario. Barajo los colores, los amores. Las humanas personas, las violentas palabras. Y en vez de echarme al odio toda la calle, escribo, escribo lo que sale. Al cabo de unos años, enfermaste. Siempre te gustó hacerme de rabiar. Y el último día, cuando vi en tus ojos que te rendías, te despediste en inglés para que no te entendieras. Después me dijiste el alemán que me querías. Y el italiano que era lo mejor de tu vida. Eras tan presumida con eso de que sabías idiomas, que no quisiste dejar pasar la oportunidad de reírte de mi torpeza. Y me hiciste reír. Es increíble, pero me hiciste reír. Y nos reímos de las dos con todas nuestras fuerzas. ¿Cuánto he sufrido hoy lunes? Son las doce y un segundo de la noche. No es ni siquiera martes. Esto es parecido a reventar. No es ni siquiera un parto. Y cuando todo parecía que se derrumbaba. Cuando vagaba por la casa como un fantasma, comenzó a sonar el teléfono. Me invitaban a porradas de radio y de televisión, a fiestas, a leer en los colegios, bibliotecas y librerías. Estaba hecha unos corros, pero seguía escribiendo. Sobre todo libros de poesía, cuentos y teatro para niños y niñas. Y los niños y las niñas me devolvieron la sonrisa. Me encantaba romper con tópicos. La que vié cuando escribí el librito, las tres reinas bajas. Venga, chicas, las coronas, que ya están bien. ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! de piscineo, entre las coroas, mi marido, pues tú no veas que tonteas, pues haciéndome un favor de nomás, ¿veis? El famélico dromedario, que resulta ser dromedaria, y me he pasado todo el viaje, de delante para atrás, de delante para atrás, para la muchacha ya, oye, en marcha te apeaste, oye, que vengo de horroroso, apear, a que no me gusta esa palabra, desde luego es que me tienes regra. No, hija mía, desde luego no, de toda la vida está en regra. Ay, qué chiste más viejo. Olvídame, mona, estoy negra, porque hay que ver que el igual más temerzora para ser vidora. Que madre mía, que eres orden, de mirra, incienso y lingotes, que estoy de lingotes hasta el cogote, que en la próxima etapa los vas a llevar a tu, guapa. Quedéis calmaros, queridas reinas magas, y dejadme discutir que se le enfría la nariz, os lleváis como el perro y el gato de lo nato. Por Dios, dejadme ya un ratito. A ver, me he hecho rato. Se le va. Pon el mantén y saca el manjar, antes de que empiece a llevar. Vale, ¿el manjar con tomate o el manjar con escabeche? Los dos. Es la leche. Donde está la cantimplora, matadín, liripenilera, tiene servidora, matadín, le dileron, chin, po, jodís. Pero me he dicho rato que le tienes la cantimplora. Por echarle un traguito de avisete y brindan por Jesúsete. No es mala idea, con este frío se hace agarrarse una bonatea. Pero no estaría nada bien que llegase a las reinas magas o rachitas. ¡A ver! ¡Ay, qué lata! Estas tortinas en lata. ¿Por qué no se habrá inventado la tortilla de patatas? ¡Uy, que ya les está haciendo efecto nariz! ¡Qué viaje tan horroroso! ¡Y encima con dos reinas! Hay que ver que es tan maduro para hacer llegar al crudo. Oye, ¿en el tiempo que hace a cualquiera se agarra un costipado? ¡Sí! Pues sí. ¡Tres grandes, ninguna valiente! ¡Tres grandes, la fecha violente! ¡Tres grandes, ninguna valiente! Pero tanta fiesta, tanto éxito, no te impidieron seguir viendo a los que sufrías. Para ti nunca fueron invisibles. ¿Te acuerdas? Los llamabas la secta de los mendigos. En Madrid hay muchos. Ahora los llaman indigentes. Hay cuatro mil mendigos. También hay mendigas. Que alivinen. No tienen familia. No tienen amigos. No tienen nada. Algunos han perdido la razón. Otros han perdido todo menos la razón. Pasan hambre. Pasan frío. Pasan soledad. Pasan dolores. Pasan semáforos en rojo. Como en mortadera y sardinas. Beben coñac de barril. Y lo barato de cartón. Duermen en cajas de cartón. Ataúdes de cartón. En invierno. En invierno. En invierno mueren de frío. O de corazón. Algunos besitan. Otros mueren porque porque les mata a otro mendigo. Es un cien. Eso sí. Las cienes y las radios no te llamaban para leer esos poemas. Llegó un momento que la gente solo quería escuchar a la gloria extravagante. A esa caricatura que tú dejaste que construyera. No les interesaba a la verdadera gloria. Que lloraba cuando de madrugada veía a los mendigos arropados con cartones en la gran vía. Con la gloria que contaba chiste a las prostitutas de Montera para aliviar su amargura. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos. Y eso esperó. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos. Y esto es feo. Ni siquiera al alcalde de Berceo ha leído de Berceo. No engañaros ningún pobre de América del Norte ni un minero. Ha leído Wisman ningún capresino ningún compañero ningún obrero ha leído a Bras de Otero. De duda los esclavos de Chile no conocen tus versos. De duda los esclavos de Chile no conocen tus versos. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos y eso es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos. Y eso es feo. ningún cariño ningún compañero ningún obrero ha leído a Bras de Otero. De duda los esclavos de Chile no conocen tus versos. De duda los esclavos de Chile no conocen tus versos. y los inditos de guardos hambrientos no saben quién fue César Vallejo Pablo Neruda o Bras de Otero del peor César Vallejo Pablo Neruda y Bras de Otero del peor del salvamiento los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos. Esos años no creía como a pie en Celaya que la poesía era un arma cargada de futuro. Un arma que disparaba versos de amor y ráfagas de consuelo para los dolientes. En esos años creía que la poesía era una medicina para el alma. Un encuentro que sanaba las heridas que la vida deja en el cuerpo. Otra noche más. ¡Qué aburrimiento! Si al menos alguien llamase, llamara o llamaría la portera que si su nieta pare y recordase que soy burocultora o un borracho de amor con delirio en strelens o alguna señorita de aborto provocado o alguna prostituta con navaja en la ingle o algún quinquifugado o cualquier conocido que por fin decidiera suicidarse o conferencia internacional. Esto sería goma, pacifista. O que la carne dijera finamente la guerra de Vietnam ha terminado. El porqué de estar solo pues se ha cesado o el cáncer descubierto y nadie suena o quema o hiela o llama en esta noche en la que como en casi todas soy un poeta de guardia. Pero no se creara que en esos años también hice muchas tonterías. También salí en la TV mucho. Demasiado. Y escribí limpios un poco tontos. Lo tengo que reconocer. Pero escribí cosas muy bonitas que seguro que todos ustedes las recuerdan. Entonces, ¿qué? ¿La cantamos? Sí. ¡Vamos! 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 La tierra es un globo que se me escapó Un globo dos globos de dos La tierra es el globo donde vivo yo Un globo dos globos de dos La raza es un globo de peligro Un globo dos globos de dos La tierra es el globo donde vivo yo ¡Vamos! 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 Soy el capital de Marte Vibre, pero a los pueblos les tengo un miedo libre. Por la terra nova, que tengo agarrazos, que son unos peces las más desagrazos. Soy el marinero buena pata, que son unos pares gozando la lata. A los tiburones trato con cariño, aunque soy muy viejo soy igual que un niño. Con mi cada beso veo en la distancia que aparece un pato en la roncananza. Soy el marinero buena pata, que son unos pares gozando la lata. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el marinero buena pata, que son unos pares gozando la lata. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el marinero buena pata, que son unos pares gozando la lata. ¡Vamos! 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 mis recitales y yo iba a sus conciertos. En una ocasión me concesó que había pensado quitarse la vida. Y esa noche no pude dormir y la escribí un poema. Mariposa indispuesta por la niña, muy capaz de volar contra corriente. Precioso insecto bate tus cuatro muslos, tus senos de color con forma de alas. Agárrate a ese tallo ardiente Susurra al tulipán de tu micrófono el verso de la lluvia que te ha ido. No adelantes tu vida que ya es corta. No destroces el cuadro de la calcomanía de tus alas. Mariposa increíble y existente, prematuro gusano ya mañana. No anticipes la oída, no. Sigue dando belleza al bosque de la sala. Tu destino es morir sobre la llama, la llama del aplauso que aún te llama. Pero ella está enamorada de otra mujer. Les confieso que no sé si ella llegó a sentir alguna vez algo por mí. Porque a veces me miraba de una manera que todavía me hace de plan. Pero ella nunca dijo nada. Eso sí, me dedicó una canción maravillosa. Una casa en el aire con muebles de sueños y un cielo por pecho. Dos amantes la habitan sin pensar en nada y viendo el momento. Dos fundidos en uno cuando se abrazan sobre el universo. Y la gente dice que son los locos, que son los locos. que son los locos, que son los locos. Pero ellos se ríen borachonamente y nos llaman tontos. Y la gente critican porque no comprenden, porque no comprenden que los amantes vivan intensamente solo el presente. Una casa en el aire, los amantes tienen, que no alcanzan a nadie. Y es que a los mediocres la imaginación que son los locos. Y la gente dice que son los locos, que son los locos. Pero ellos se ríen borachonamente y nos llaman tontos. Y la gente dice que son los locos. Y la gente dice que son los locos. Y la gente dice que son los locos. que son los locos. Pero ellos se ríen borachonamente y nos llaman tontos. La gente dice que son los locos. Es una casa en la 이렇게. Y la gente dice que son los locos. Despejo y la soledad inundaron mi corazón. Y como siempre solo me salvó la poesía. Recuerdo que escribiste A veces el poeta no sabe Al coger la hoja de acero Si sacar la punta a su lápiz Y hacerse un verso O sacarse una vena Y hacerse un muerto Al lado estaba el mar Y me besabas Hablaba el mar y no podía oírte Por eso decidí lo indecidible Perderle por tu oscura cabellera Subirnos y subimos pilotando El invisible coche de la noche Aterrizamos con luces de contacto Entrada, muy entrada de mañana El amor me ha vendado antes de herirme Me ha cerrado los ojos y no veo Desgarré la ilusión de un maldazo Tras la ilusión, pasión Aún te quiero Si tú ocupas mi mente Si me peino y me lucho Si ya quiero vivir Mi amor es poco, aunque sea mucho Me hiciste tú como eres Y no como quisiera yo que fueras Qué fuerte debe ser De todas formas, no sé si durará De esta manera Es imposible amor Es imposible amor Quererte poco Desde esta gran locura controlada De tiro Es un desfile Y tu mirada Mirada hecha abajo Mi decisión de loco Resulta que no es nada lo que toco Si no toco tus manos y tu boca Es cuerda mi locura Si estoy loca Es cierto Ya mi amor Si me sufoco Si tú ocupas mi mente Si me peino y me lucho Si ya quiero vivir Mi amor es poco, aunque sea mucho Cuando dejé de amar Me puse a morir Fue solo breve hora, pero Pero qué maldita se puso servidora Pero yo volví a perder Hice mucho la payasa En ocasiones me observaba Y veía el personaje en el que me había convertido Ya no sabía muy bien Quién era la verdadera gloria Pero no lo sabe No me arrepiento Tú, ¿qué haces? Ahorreír Vaya cosa No digas que vaya cosa Es la cosa más difícil Y es la cosa más hermosa Hacer reír a los niños Hacer reír a la esposa Lo haces tú No digas que vaya cosa Hacer sin espina rosa Y de la vida achuchada Hacer la hacer carcajada Y de una pistola horrible Sacar palomas que libre Lo haces tú Lo haces tú Y tú Can you do it? Can you do it? Come on Do it Make me laugh Make everybody laugh Y inténtalo And no reír ¡Venga! No es tan fácil. No es tan fácil. Mi amor, ¿eres tú? ¿Has venido a buscarme? ¡Selobo! ¡Claro! ¡Mari! ¡De americanita ha vuelto! ¿Dónde estáis? ¡Que no venís a abrazarme! Necesito pediros perdón a cada una de vosotras. ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! ¡Por todos los versos que no os escribí! ¡Por todos esos versos que egoísta me guardé! ¡Lanta! ¡Ya lo sé! ¡No podéis verme! ¡Todavía no he perdido la cabeza! ¡Sé que estáis muertas! ¡Estáis todas muertas! ¡Y yo estoy tan sola! ¡Tan sola! Pero ustedes no han venido a llorar. Han venido a escuchar la historia de Gloria. Esa que hacía reír a chicos y blancos con sus ocurrencias. La que hacía guasa hasta de su estampa. Además, les había prometido contarles mi última payasada. La cosa esa de morirme de mentirijillas. Verán, yo reconozco que no fue de muy buen gusto morirme el 27 de noviembre de 1998. Hubo gente que se me insistió. Ya les he dicho que se me fue de las manos. Yo había pensado morirme el día 28 de diciembre por lo de los santos inocentes, pero caguré mal. Monté un nido tremendo porque al final la cuarta me dijo que eso era una falta de formalidad. Claro, y no me iba a buscarme, de manera que aquí me tiene, muertita y coleando. Pero yo quiero reformarme. Que nunca es tarde, como decía mi madre. Pues bien, hoy día 5 de octubre de 2017 y con ustedes de testigos leo este juramento solemne que he redactado expresamente para la ocasión y que cumpliré. Bueno, no me pide, si me ha metido. Hemos de procurar no mentir mucho. Sé que a veces mentimos para no hacer un muerto, para no hacer un hijo o evitar una guerra. De pequeña mentía con mentiras de azúcar. Decía a las amigas, tengo cuarto de baño. Mi casa era pobre con el retrete fuera. Mi padre es ingeniero y era solo fumista, pero yo le veía ingeniero, ingenioso. Me costó la costumbre de arrancar la mentira. Me tejí este vestido de verdad que me cubre. A veces voy desnuda. Desde entonces me quedo sin hablar muchos días. Querido público, esta historia que les he contado esta tarde es una pequeñita parte de mi vida que hoy les he querido contar. Pero en otro momento les contaré otra muy distinta. Gracias y hasta siempre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!